Estamos en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández y aquí hemos llegado pues ya hasta el patio central en donde se va a llevar a cabo la clausura del año escolar 2019. Aquí esperando ya el inicio de este evento. El siguiente año pues es mantener o mejorar nuestra calidad pues de trabajo institucional. Yo creo que sí. Siempre la institución de Josefina Gutiérrez se ha caracterizado por ser una de las mejores y va a seguir siendo, ¿no? Siempre con el trabajo en equipo y la ayuda. Entonces a los niños, a los padres, a los presentes, desearles ya ahora sí un feliz año, que disfruten de sus vacaciones y que el próximo año o este año, ya estamos en el 2020, que nos encontramos. Pues sea de éxitos y con todas las ganas de estudiar y de salir adelante, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, llevarlo pues con nosotros y ponerlo en práctica, ¿no? En nuestras nuevas experiencias que tengamos el día a día. Bueno, y con este informe doy por clausurado el año escolar 2019. Y al mismo tiempo voy a invitar para que conozcan a la profesora Daisy, que ya este año nos acompaña. Gracias. Bien, contenta, satisfecha de estar aquí trabajando con esta plana docente, personal administrativo y poco a poco estoy conociendo a mis padres de familia. Con muchas expectativas, como lo dije, un gran reto conducir a esa institución educativa que ha logrado grandes triunfos y nuestro reto es seguir manteniéndolos y elevarlos más. Comprometida con mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Decirles que me siento muy honrada de estar dirigiendo por esos tres años la institución educativa José Fina Gutiérrez Fernández. Vengo en la condición de reasignada, fui ratificada en el cargo como directora hasta el 2022. Un reto que pienso que solamente lo voy a lograr con el apoyo de todos los padres de familia, capacitando a mis maestros para que mejoren su desempeño en las aulas y así mejoremos los logros de aprendizaje. Cada maestra de aula tiene su respectiva libreta, si ellas van a hacer la entrega a los padres de familia o a los estudiantes que nos acompañaron esta mañana. En este momento en cada aula, en cada grado, se destaca que se les hace entrega de su libreta de nota a cargo de sus diferentes docentes. Los padres de familia están recibiendo su desempeño de nota, justamente de cada uno de los estudiantes que nos acompañaron en este momento, como ustedes pueden apreciar, su defensa que se les hace entrega, justamente de las calificaciones que se han logrado y que se han obtenido en el presente año de 2019. En el instante, la defensa que se les hace entrega de su informe de nota. Buenos días. Bueno, durante el tiempo que he estado encargada, que han sido 45 días, he desarrollado las actividades que se han dado durante el mes de diciembre, justamente nos cogió con el día de logro, la juramentación del municipio escolar. Y como tú has podido ver, el balance que he dado durante el año, el trabajo, todas las actividades se han cumplido, los logros de los profesores en cada aula y el informe, el informe que se ha dado detalladamente acá en la clausura. Hay un tema, de repente, de alumnos desaprobados, pero esto se escapa a veces de su mano de los docentes. Es un tema de prácticamente una estadística, un ritmo que a veces, desafortunadamente, tiene que ser el contraste a la buena noticia. Sino que hay de esto sacar un trasfondo, hay un mensaje. ¿Y cuál sería, pues, de su parte, de repente, de mejorar y profundizar más la enseñanza? Mira, para empezar, los desaprobados han sido mínimos. En esta oportunidad solamente hemos tenido, bueno, un desaprobado de 11 niños a nivel de toda la institución. En sí, si se tiene que hacer un análisis de lo que ha sucedido, pues yo te diré que tiene mucho, mucho que ver el trabajo, el apoyo en equipo también de los padres de familia. El trabajo de los docentes no lo puedo cuestionar ni nada. ¿Por qué? Porque ellos dan más de su tiempo. Siempre se trata de trabajar con esos niños que tienen dificultades, con los niños que van atrás. Tratamos de darle un poco más de tiempo a ellos, pero a veces, si es que no contamos con la ayuda en casa, el trabajo, el apoyo y la identificación de los padres, pues, lógicamente, ya se nos escapa de las manos. No podemos hacer y tampoco podemos pasar a niños que no han logrado, pues, las competencias que requieren en su grado.